Derivada de las afectaciones económicas a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, el Gobierno del Estado ha trabajado en un plan de austeridad gubernamental, así lo informó Johané Torres Muñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, quien señaló que la situación sanitaria del COVID-19 ha ocasionado una reducción en la recaudación del Estado. De enero a junio ha disminuido un 34%, lo que conlleva a dejar de percibir 1.300 millones de pesos, siendo el impuesto al hospedaje y nómina los que han representado mayor reducción. La CEFI Plan se ha dado a la tarea de efectuar el análisis de acciones para controlar el gasto en la misma proporción en la que se ha disminuido la recaudación. Por ello, se está trabajando en acciones de contención del gasto. Una de las primeras fue solicitar a todos los entes públicos del Estado de Quintana Roo un ahorro del 25.5% de las partidas consideradas como irreductibles, como lo son gastos de papelería, combustible, viáticos, etc. ¡Suscríbete al canal!